¡Hola! Bienvenidos otra vez a... X-COP 2, War of the Chosen. Lo dejamos el otro día, ya como para empezar la misión, pero volvimos hacia atrás. No realmente, a la partida guardada, porque me van a reengalar un ingeniero en la siguiente misión. Y vamos a ello. Este vídeo creo que lo vimos ya, pero da igual. Otra vez. Hay gente que se niega a creer sus mentiras. Es hora de que sepan que no están solos. Ya hemos localizado un objetivo para nuestra primera operación. Señor, dada nuestra ubicación actual, es imposible que el Sky Ranger alcance esa posición. ¿Quién ha dicho nada del Sky Ranger? Shen, informe de situación, ¿listos? ¿La respuesta corta? Sí, pero será mejor que todo el mundo se agarre bien. ¡Suscríbete al canal! Y el vídeo este lo vimos ya, pero lo vimos otra vez. Y no pasa nada. Pero bueno, en esta misión es por activar el tutorial. Si no hubiera activado el tutorial, todo esto hubiera sido al azar. Comandante, si atacamos a Adven allá donde esté, ayudaremos a reforzar la resistencia. A cambio, ésta ofrecerá personal y apoyo material a nuestras operaciones. Pero el azar no tiene nada. Lo único que cambia ha sido el nombre del ingeniero. Maldita sea. Ahora ya no vamos a poder conseguir a la hija de Jack Bauer. Aunque no me acuerdo el nombre y al final no lo miré. Porque honestamente me daba igual. Pero todavía estamos... Todavía estamos técnicamente en el tutorial. Menos mal que desactivó los consejos del tutorial, pero les da lo mismo. Esto de aquí, de que van a aparecer gente hablando, no se va a acabar en ningún momento razonablemente esperable. A ver, me dicen que pongan un botiquín. Se lo voy a poner al ingeniero que es lo suyo. Me daban un botiquín gratis, no me acordaba. Eso es bueno. Pero creo que deberíamos subir... Hay que piratear un ordenador. Creo que deberíamos subir a la gente. Que está de novata ahora mismo. Por otra parte también me sería bueno empezar a hacer las relaciones con la gente. Éste tiene buenas relaciones, no está mal. Así que, a lo mejor, no sería la peor idea llevar a alguien ya subido de nivel. Pero no más de a uno de ellos, probablemente. No lo sé. Es una misión relativamente fácil. Creo que podría... El problema es que el hacker, barra curandero, sería bueno volverlo a llevar. Porque me haría falta un tío con pirateo. No sería malo llevar a alguien con pirateo para piratear a distancia. Me podría salvar el culo. Pero creo que voy a llevar novatos. ¿A quién llevamos? Honestamente me da igual, pero vamos a llevar tres novatos mínimo. Porque hay que subir a esta gente. Va a hacer falta... De aquí... Ana. ¿Cómo eres tú? ¿El sombrero este era realmente necesario? Puede que sí. Espacios de inventario solo tenemos uno, claro. No tengo modificadores, no los puedo poner todavía siquiera. ¿Tu relación es cómodo? Hay que montar amistades desde el principio. Rosario García, es probable. Que pueda llevarla. A los dos españoles juntos. Nadie se van a llevar bien entre ellos. Tú te llevas bien con el granadero. Y con absolutamente nadie más. Santa madre de Dios, ¿qué les has hecho? El curandero además... Por lo menos tiene el granadero, que si no, no podría hacer relación con nadie. El pañuelo y... ¿No ves que no combina para nada el pañuelo con la... Con la fedora esta, con el sombrerete? Y se lleva al otro español. Pero por amor de Dios, ¿por qué os ha dado por poner cosas... Por poner las cosas en la cara a todos? ¿Es una verruga o algo lo que tienes? Ah, Raquel. ¿Por qué pensaba que era un tío y una tía? Ah, pues... Dos mujeres sexuales. ¿Con quién os lleváis bien? Con el granadero también. El granadero está cogido ya. Porque si no, no va a haber nadie que se pueda hacer superamigo del curandero. Y a lo mejor debería llevar al granadero, nada más que para... Que empiece relación con alguien, porque si no lo hago con el granadero va a ser difícil que tenga relación con nadie más. Pero amistades peligrosas. Tú, sin embargo, con bastante gente, incluso con Jane Kelly, tienes bastante muy alto y eso es bueno. Voy a llevar al granadero también, me parece a mí. Porque quiero que estos dos se hagan amiguitos. Y ya voy a empezar a farmear las relaciones estas porque van a venir bien. Así que barreré un poco para casa y por un poco quiero decir bastante mucho. Y a lo mejor os quito las cosas de la cara porque queda un poco ridículo. A lo mejor os remodelo. ¿Quién sabe? Si hacéis algo bien. Si os hacéis el paquete nada más... Me parece a mí que no. Pero vamos a las cosas de ir. ¿Por qué no? Total, ahora mismo llevo dos novatos. Dos novatos no está mal del todo. Y al granadero lo llevan nada más que para ver que empiece amistad con el curandero. Porque si no... Si no va a ser difícil que empiece el curandero en relación con Asura. Frente nadie con sus relaciones que tiene. Marginao. No os lo vais a creer porque nunca jamás ocurre. X con 2 ha fallado y se ha cerrado. Así que vamos a volver a empezar la misión. Que no habíamos técnicamente llegado a empezar así que... Aunque ahora la ingeniera se llama distinto. Tú te callas central. Que me tienes contento. Seguro que es culpa tuya de alguna forma todo esto. Por dar el coñazo. De la resistencia nos ha confirmado que un oficial militar de alto ranco de Adven pasará por esta zona como parte de una patrulla de rutina. Sí, 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 sí. Tenemos la oportunidad de desbaratar la estructura de mando de Adven y retrasar las operaciones que tienen en curso. Lo único que hay que hacer es neutralizar a ese oficial. Ahí va. Hemos rastreado al general de Adven y a sus escoltas. Pero desconocemos su ubicación exacta. Barran la zona y eliminen al objetivo. Junto con todos los enemigos que se crucen en su camino. Sí, sí, sí. Me he dado cuenta... Que... Ha cambiado la misión. Ahora el tipo de misión no es piratear. O sea, que llevar al ingeniero... Porque... He cogido a los mismos soldados. Pensando que la misión iba a ser la misma. Pero ya no es la misma. ¿Habéis cambiado de idea así de última hora? ¿Habéis cerrado el juego nada más que para decir... No, mejor matamos a este tío. Ahora es otro tipo de misión nueva que es matar al general. Así que eso. Pero ya digo, como XCOM nunca me da problemas en absoluto. Pues siempre mola. Tipo de misión... Nueva. Y por cierto, el mapa es nuevo. Y es... En los subterráneos barra metro, barra alcantarillas. Así que oye, variedad. Variedad no es malo. Hay varios tipos nuevos decorados. Nuevos de misiones. Aunque el tipo de misión es nuevo. Matar a un general. Y a lo mejor llevar al médico el primero no es la idea tampoco más inteligente. Y quedarme en altura siempre tiene ventajas. Pero la cosa es que no veo a ni Dios. Y básicamente controlo toda esta sala. Así que o están por el pasillo misterios número uno o están por el metro. O más adelante. Pero eso ya lo dudo. Poco a poco. No tenemos límite de tiempo. Eso es bueno. Tenemos setopodos para empezar. Eso no es tan bueno. O sea, setoides, si fueran setopodos, sería la risa. Y están con muchas coberturas a su alrededor. Menos mal que he traído a un granadero. Fíjate. Por ahora vengamos para acá. Vamos a coger posiciones y eso. ¿Son un grupo de dos? Dime que son un grupo de dos. Un grupo de dos me puedo apañar. Pero si son un grupo de tres... Puede que peor. A ver. ¿Cuántas coberturas podría quitarme del medio? No demasiadas. Las que me interesan a mí que es... Uh, tal vez. Por hacerles una emboscada. Por quedarme en guardia. Pero tal vez debería esperarme un turno más. A ver qué hacen. Y a ver si hay otro grupo por la cercanía. Los generales suelen ser literalmente capitanes de Adven. O generales. O lo que quiera ser los capitanes mejorados de Adven. Cuando avancemos más en el juego. Y todavía no... ¿Cómo que? ¿Juego? Me he metido detrás una cobertura completa. Técnicamente no deberían verme. Pero no recordaba que esto funcionaba así. Por lo menos solo me he movido un movimiento. Y no los dos. Lo que pasa es que ahora tirar la granada... Va a ser más complicado. Oh, tal vez no. Tal vez no. El soldado está un poco de adorno. Me importa más este. Pues adiós la infiltración. Menos mal que no me he movido corriendo. Cuatro de daño. Un ataque más debería matarle. Y no tiene ninguna cobertura al lado. Ahora tú... Puede que te haya tirado otra granada. Salvo que pudiera moverme a alguna posición. Como por ejemplo... Wow, voy a dar cien mil vueltas a esto. Como por ejemplo aquí. Podría matarte. O incluso aquí con mejor cobertura. 85% el número mágico. ¿Por qué hay un maniquí en el metro? ¿Por qué hay un maniquí en el metro? ¿Hola? ¿Quién se ha dejado un maniquí en el metro? ¿Es alguna campaña publicitaria que no entiendo de esta? De moda probablemente estén vendiendo pantalones. O algo. Y hayan puesto maniquís en el metro para alguna campaña publicitaria justo antes de que venían los alienígenas y luego los dejaron ahí. ¿O eso? ¿Es una campaña alienígena? No lo sé. Pero dispara. Subir de nivel. Pero para eso tienes que matarlos. Se me ha olvidado decirlo pero pensaba que estaba implícito. Y no hay niebla roja así que toda esta vida que le he quitado no vale para absolutamente nada. Mátalo porfa. Gracias. Detectamos un transporte de Adven acercándose. Los alienígenas van a intentar sacar al general de la zona de operaciones. No dejen que suba esa nave. Y esto es nuevo. Un punto de habilidad por emboscada pero es mentira. El problema de que haberle llamado la atención en este turno es que... Al capitán de Adven lo quieren sacar de aquí. Y fracasó la misión. Y esto está bastante lejos. Oh pero... Estoy en dificultad normal. 12 turnos. Que exageración. No tengo que darme ninguna prisa. Generalmente en mayores dificultades el contador es bastante menos. También he puesto los contadores dobles. Pero aún con los contadores dobles. En dificultad normal el contador este es ridículo. Ni prisa tengo que darme. Además el general ni siquiera empieza cerca de aquí. Empieza en cualquier sitio y tiene que llegar hasta ahí. O sea que... Poco a poco. Ojalá tuviera algún... No, me acostumbré en long war a jugar con ninjas y a poder infiltrarme poco a poco y empezar las partidas sin nada similar. Se me hace raro. Y puedo ver cosas que no me gustaría ver. Así que hay movimientos de uno en uno a ser posible. No voy a mover a todos a la vez. Porque como mueva a varios a la vez la hemos cagado. Y tú en guardia. No vamos a pasar de este nivel ahora mismo. Qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer. Lo bueno es que los asaltos tienen la habilidad de fantasma, pero... ¡Ey! Tú no eres el capitán. ¿Verdad? No lo eres. Tienes la bufandita. ¿Eres tú el capitán? Generalmente tienen un símbolo encima de... ...tu cabeza. Pero puede que estén ya cerca del sitio donde tienen que huir. Puede que sea ese el capitán. Desde aquí no debería verle, espero. También, coger una posición en altura no sería la peor de las ideas. ¿No hay cobertura parcial ahí? ¿Eso cobertura completa o nada? Pues cobertura completa, por supuesto. Pero a ver si vemos algo. Que es lo más probable, iba a decir, pero se ve que no. Oye, ¿tú dónde te has ido? No me hagas esas cosas. Deja de desaparecer entre las sombras. Pero algún asalto voy a tener que llevar con fantasma. Aunque con novedades que tiene este DLC... Puede que no tenga que sacrificar Maestro de la Espada. Pero me viene bien Maestro de la Espada al principio también. Es un dilema, definitivamente. Aquí a lo mejor podría haber algo por el ángulo de visión, así que vamos a ponernos en este lado entonces. Pero el tío de arriba debería haber muchísimo por allí. No debería ser un problema, pero... Por si acaso. No te puedes cierre el juego este. Le das la mano... Y te roba la cartera. Y el capitán sigue ahí esperando. Se puede hacer una barbacoa hasta que quiera llegar la cosa de llegar. Tengo aquí bonitas coberturas completas. El problema es este ángulo de aquí. Y esto es muy arriesgado. No voy a correr. Vamos a venir para acá, pero creo que el enfrentamiento es inevitable. Ahí están, hay gente. ¿Qué hacéis por ese ángulo? ¿Qué hacéis en ese ángulo? No os esperaba por este ángulo, si os digo la verdad. Y esta cobertura creo que no es de las que se rompen. Eso es un problema. Vamos a empezar con gente que puede tirar granadas ligeramente más potentes y mejores. Porque como siempre las granadas me van a tener que salvar el culo. Al principio del juego siempre son buenas. Siempre, siempre. Al principio del juego tienes que tirar de granadas. Sabía yo, esa cobertura no se rompe. Eso es malo. Voy a tener que recular. Y no disparar contigo. Va a ser posible llevarte una cobertura completa. Pero la he cogido con el otro. Un poco mala idea por mi parte. Y tú no has matado todavía a nadie. Deberías pensar las múltiples ventajas que tiene matar a gente. No voy a tirar las granadas todavía. No se va a mover de aquí. Puede que te haya que coger esos porcentajes. Definitivamente voy a venirme a esta cobertura completa. Y a alguien lo voy a tener que dejar en cobertura parcial. Me temo. Y puede que te haya que ser al médico. Lo cual no es la mejor idea tampoco. Pero se puede curar a sí mismo relativamente bien. Probablemente reviva a algún aliado. Porque a los sectoides les gusta mucho revivir gente. Así que... Vamos a... Voy a acercarme bastante porque a lo mejor le puedo flanquear en un siguiente turno si no se va a mover. Si hace un zombie es iónico. Debería poder... Estos porcentajes son insultantes. Estoy pensando en ti a otra granada pero es que con eso tampoco lo llego a matar. Si hago cuatro lo llego a matar. Pero es difícil. Tiene cinco de vida, perdón. No, no lo llego a matar de ninguna forma. Solamente si hago el máximo de daño con algún disparo de estos de folla. Pues... A probar la folla. Vale, nada. Falsa alarma. Buen trabajo. Tocate en guardia. Aún puede aparecer ahora en la vista alguien este turno. Estos porcentajes no me salen normalmente. Pero también normalmente ya no juego normal nunca. Pero por mostrar las cosas del DLC... ¿Tú qué sigues haciendo ahí? Por amor de Dios. Ven ya para acá. Tú solo no vas a estar. Mínimo vas a tener dos de escolta. Estoy pensando si desde aquí te activo. Porque desde aquí podría acceder aquí arriba. Que podría ser una ventaja interesante. Vamos a probar. Si lo ves. Lo ves definitivamente. Claro que lo ves. Uh, es verde. No, es amarillo. Porque suelen ser de otro color los bips estos. Tienes que coger la cobertura completa y rompible. Estás tú solo. Estás tú solo. Pues que le has hecho a tus guardaespaldas. Que no han decidido venir. Ni ponerse a cantar ninguna canción en plan... ¡Anda! ¡Anda! We'll always... Granadearte... Atasco porro... Pero esa cobertura sigue sin romperse. O sea que es un poco inútil. Pero cojamos todas las coberturas. Uh, a lo mejor pasa por el fuego. Y se prende... Él solo. 27% no merece la pena ni intentarlo. Me voy a quedar en guardia pero es probable que dispare. Aunque si me quedan coberturas completas es probable que no. Y las coberturas completas desaparecieron de... El universo. Creo que pueden llegar a tirar granadas. Los generales... No, creo que no. Pero ¿dónde están? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué les has hecho? Y no me tenía que haber quedado aquí bloqueando las escaleras. Me he dado cuenta de que no es la mejor idea. Pero a lo mejor lo puedo flanquear el siguiente turno desde altura. Altura me da bonificación de disparo. O sea que... ¿A quién le quedan granadas? Por cierto, a ti. Solo por entretenernos. Pero no corres nada de nada. Así que si el siguiente turno es lo mejor. Me quedo en guardia ahí. Que es cobertura completa también. Y tú... Voy a llevarte hasta aquí por llevarte a algún sitio. Y a ver qué hace. Y tiene que haber más gente. Sois dos grupos distintos técnicamente. Eso es malo. Eso es malo. Porque ahora me van a flanquear ellos a mí definitivamente. Correr un poco más de gratis. No pasa nada. Marcar. Bueno, está de traje de cobertura y eso que está más lejos. Lo cual no les importa una puta mierda. Maravilloso. Si lo hubieras acertado hubiera sido bueno. Eso solo tiene tres de vida. ¡Hola! Guardia. Y otra cobertura completa. Vale, me tengo que curar a mí mismo. Porque no me conviene muchísimo estar marcado. Con poca vida. Y puede que cojas el 62%. Pero no sé yo. Si va a tener muchísimo resultado. Debería centrarme en matar gente. Y mi granada la he gastado. Mentira. Tu guardia no la aprecio. Necesito que te la quites. Ahora. Tú, desde aquí arriba, podremos hacer cosas interesantes. Bastante interesantes. Pero sin cobertura. Eso es lo gracioso. Del tema. Y solo tienes cinco de vida. Y tendría que contar. Tengo que eliminar a uno de ellos. Y probablemente sea este de aquí. Porque es el que me está marcando. Aunque este sea más mejor. Es especial. Y es un VIP. Y es el objetivo de la misión. No tengo forma de flanquearle. Sin embargo, puede que tenga unos cuantos. Eso solo tiene cobertura parcial. Puedo conseguir algún porcentaje bueno. Sobre todo este porcentaje. Sí me quedo sin cobertura. Que es lo gracioso del asunto. Pero puede que tenga que... Tienes seis de vida. Un crítico podría matarte. Pero es imposible hacerte crítico con este. Tiene cero por ciento. Un problema. Es definitivamente un problema. Ojalá hubiera algún sitio donde le flanqueara. Sin tener que descubrirme literalmente. Pero esto es arriesgado. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Cuarenta por ciento de crítico. Me gustaría que lo pudieras matar de una. Molaría. ¡Uh! Ahí está el crítico. ¡Uy! Ha soltado premios. Bien. Están saliendo las cosas demasiado bien. Eso... No es bueno. Algo tendrá que venir. Inesperado. Que me la fastidie al final. Cien por cien. Hombre. Estoy en altura. Estoy flanqueándole. Son muchas bonificaciones. Ahora. Se me ocurre una idea. Tú estás sin cobertura. Así que a lo mejor el protocolo de ayuda te puede salvar. Y ahora no sé si me gustaría abandonar mis coberturas completas. Pero a lo mejor... Necesito empezar a intentar flanquearte. Pero estas posiciones... Son un poco regular solamente. Y si quieres dispararle a la tía que está sin cobertura vas a tener que moverte. Así que en guardia. Para que no te muevas. Dispara a la gente que está en cobertura completa. Que es mucho más probable que falles. ¿Y no me van a venir refuerzos? ¿Nadie? ¿Nada? ¿No? Suelen venir refuerzos cuando lo hemos pegado al general. ¿Vale? Nada. Debe ser que es normal. No tanto. Debe ser un porcentaje también. De todas formas. El caso es que no hemos arreglado demasiado. Pero sigo sin poder flanquearle absolutamente nada. Para que haga un movimiento loco y... No ataque este turno. Con alguien. Pero tengo que empezar a hacer el flanqueo de alguna manera. El problema es que tiene unas escaleras al lado. Con lo cual si me vengo aquí me puede flanquear él. Que suele ser el caso. Pero si me vengo aquí aunque sea parcial no. Vamos a tener que hacerle un rodeo. Solo tengo una bala en el cargador. Pero debería ser suficiente. Empecemos a tomar coberturas parciales. Porque si no no nos acercamos a él nunca jamás en la vida. Si me muevo aquí me flanquea. Oye. ¿Puedes subir arriba? Puedes subir arriba. ¿Le ves? ¿Le llegas a ver? ¿Me vale para algo? No lo sé. Tú también. Y desde aquí nos flanquearía si sube para arriba. Quiero no perder más vida. Ya no me lo hago perfecta en la misión. Pero bueno. Un soldado está herido técnicamente. Tampoco me va a valer para nada. Me gustaría que no me pudiera flanquear. Esa es la meta en todo esto. Y vamos a tener que hacer unos movimientos un poco extraños. Pero vamos a tener tú para acá. No vamos a disparar. Vamos a posicionarnos. El caso es que me estoy posicionando mucho por aquí. Si se mueve para acá no hago nada. Pero por aquí no hay coberturas completas. Es la cosa. Quiero seleccionarte a ti si te importa. Vale. Aquí me flanquea más fácil que nada. Voy a evitar que se mueva tú en guardia. Y yo me vengo para acá. Con el Medicastro. Y supongo que en guardia también. Porque si no me puede flanquear cuando me mueva. Decide no moverse. ¡Ah! ¡Sí pueden tirar granadas! ¡Qué interesante concepto! ¡Ah! ¡Son cegadoras! A ti no te ha cegado. Y de ninguna forma donde te puedas mover le ves. ¿En serio? ¿De verdad? ¿No me estás mintiendo? Pensaba que corrías más. ¡Ah! Me van a obligar. Tengo que coger esto. No me vendría mal coger esto. Así que voy a coger esto. Porque si no se va a perder. Y también me acerco un poco más a él de todas formas. Solo estoy en cobertura parcial. Y ahora que estoy empanao. Cuando estoy empanao. No cogen las cosas del suelo. Por la granada cegadora. Vaya. ¡Qué fallo! Además corremos menos. No, de correr menos que tú. No sé si es posible, tío. De verdad. ¡Qué posición de mierda he decidido coger! Me voy a mover un pasito y quedarme en cobertura parcial. Lo cual puede ser bastante mala idea. Y ahora voy a tener menos puntería que nada. Pero... Tengo que amenazarle un poco de alguna forma. No voy a poder coger eso del suelo. Es una lástima. Por si sale corriendo hacia atrás. Aunque lo dudo. Tengo mucha gente en guardia. Pero así ya el siguiente turno sí que le pillo. De verdad. Seguro. En guardia se ha quedado él. Botín para nada. Y ahora... Ojalá la interfaz me avisara si voy a activar disparos de reacción. Aquí técnicamente no debería activar disparos de reacción. O el último cuadrado de una cobertura completa sí activa disparos de reacción. ¿Por qué pone que aquí lo flanqueo? Es como si esto no estuviera aquí. Vamos a arriesgarnos. Estoy en marcha. Bien. No. Si estás... En una pared no activas disparos de reacción. Gracias. Todavía me sé las mecánicas del juego a veces. ¿Ves? Te ha tomado por saco ahí detrás de la pared esa. Que no había Dios que te viniera a por ti. No, muerte confirmada. Así se hace. Perdido lo que habéis soltado. No más que por eso. Pero no pasa nada porque podemos sacar foto. Foto. Podemos ponerle un filtro. Vamos a ponerle un filtro. Filtro. Noir. Así queda bien con el... Con el sombrero este típico de los investigadores privados. Maravilloso. Buen trabajo. Aunque no sé por qué le flanqueaba. Técnicamente había un obstáculo en medio. Pero ¿sabes qué? Ya no me lo voy a... No vamos a plantearnos nada. No lo voy a poner en duda. No temáis los eventos disidentes que atacan a vuestros conciudadanos. Y... Tenerles lástima. Pero no miedo. Porque la suya es la reacción de los animales moribundos. Que saben que su final se acerca. Adven es eterna. Ellos no. Gracias Steve Jobs alienígena. A veces no solamente sale jefe central diciéndonos cosas. Salen cosas simplemente. Y hay algunas que son hasta entretenidas. Pero eso. Te doy buen trabajo. Subir de nivel. Conseguir clases. Necesito especializaciones ya. Estoy impresionado comandante. Otro heroico esfuerzo en el campo de batalla. Pero no amistad. Y tú te vas a quedar de baja. Qué lástima. Raquel Blanco. Corte. Me vale. ¿Sabes qué? Nada más que por la capucha te voy a poner a ti fantasma. Solo por eso. De habilidad. Cuando subas de nivel. Que no se pueden ver las habilidades bloqueadas. Lo cual es un poco tontería. Pero EA. Y tú médico también. Con ese sombrero médico en serio. Tal vez. Es la hacker. Del sombrero. Y vosotros amistad. ¿Cómo la lleváis? Ey. Sí que podéis. Pero. Pero Shimizu sí. Esto me lo van a decir ahora seguro. Que les ponga el vínculo. Que cree el vínculo. Como ya digo. Esto es nuevo. Pero es literalmente. El poder de la amistad. Vincular soldados. El granadero este. Que se ha metido a aposta. Y el medicastro. Confirma el vínculo. Beneficio. Cuando. Los vínculos tienen niveles. Nivel 1. 2. Y hasta 3. Tampoco se han matado. Ojalá luego haya más niveles. Con mods. Probablemente. El médico. Que le gustaba mucho el Esmirnov. Efectivamente. Trabajo en equipo. Confiere un punto de acción adicional. Para tu compañero de vínculo. Y esto está bastante cheto. ¿Quieres sacar una foto? No me conoces todavía. Claro que quiero sacar fotos. Los medios son una herramienta poderosa. Solo hay que mirar la maquinaria propagandística de Adel. Diría que es hora de volverlo contra ellos. Si divulgamos las hazañas de nuestros soldados en combate. Subiremos la moral de toda la resistencia. Espera. Uh. Fantástico. Quería hacerle más zoom al bigotillo. Pero no sé si voy a poder. Espera. No. No me gusta meterme hacia los dientes de la gente. Y la nariz cortada tampoco queda bien. No. Ah. Quiero sacar una foto solo al bigote. No sé si puedo. El dúo mortal. Fantástico. Ahora que tenemos ayuda podemos empezar a retirar el equipo viejo y los escombros de la nave para dejar sitio a nuevas instalaciones. ¿Y ahora? Para limpiar estas habitaciones, primero debemos asignar un ingeniero a la tarea. En cuanto nos adentremos en las zonas más alejadas de la nave, harán falta más tiempo y mano de obra para dar espacio a las nuevas instalaciones. A mí me parece bien. Solo tiene que avisar y empezamos, comandante. Sí, ya lo he hecho. Las excavaciones están en marcha, comandante, pero nos llevará bastante tiempo limpiar todo eso. Gracias, Sen. Comandante, hemos recibido una transmisión segura de origen desconocido. La estoy enviando a sus dependencias. ¿Otra vez? ¿Que me has enviado qué? ¡Ah, hola! Mr. Proper. Ha vuelto. Hola, comandante. El consejo que conocía ya no existe. Todos sus miembros han jurado lealtad a la administración ADMED. Con una excepción. Me alegra verle de nuevo. Desde su captura, he hecho lo posible por ayudar a la resistencia desde dentro. Fueron ellos quienes nos proporcionaron la información que permitió su reciente extracción. Ahora, las fuerzas de la resistencia están algo... desorganizadas. Si queremos derrotar a ADMED y a sus amos alienígenas, esto debe cambiar. Antes de que sea tarde. Lo que ve son informes clasificados de civiles desaparecidos en todo el mundo. Y son... cada vez más. Sospechamos que han sido trasladados a un sitio secreto de ADMED cercano. Aunque no sabemos el lugar exacto. El tiempo se agota, comandante. Necesitamos que asuma el mando de las operaciones de la resistencia a escala global. Contacte con las células locales y haga que vuelvan al redil. Encuentre este sitio secreto y clausúrelo. Salve el mundo. El tiempo vuela. Buena suerte, comandante. Pero es un poco más dolimpio, también te voy a decir. Creo que será mejor que empecemos, comandante. Le estaré esperando en el puente. ¿Por qué le cambiaron la voz? ¿Qué pasó con el doblador del original... Comandante... Que te mandaba las misiones del tío este del consejo? De hecho de menos, lo prefiero a... Zen, porque es la misma voz que Zen. Y es raro. Pero sí. Y este vídeo para desbloquearlo, para llegar a ver lo del proyecto Avatar. Aunque no es lo del proyecto Avatar todavía, ¿no? Creo que es el siguiente, pero da igual, viene enseguida. En Long War 2 hay que liberar una región, que es ridículo. Mira la gente del bar. ¿Quién hay en el bar? ¿Qué hacéis en el bar? ¿Qué estáis? ¿Me estáis robando la bebida? Seguro que me están robando. ¿No sabéis que esto es limitado, no? Que ahora mismo no tenemos... No nos envían dinero las naciones unidas del mundo, ¿verdad? Y esto lo tendréis que pagar vosotros vuestro sueldo. Aunque creo que os pago, ¿qué es? 15 créditos por cada uno que recluto o algo así. O 20. Pero da igual. Que sepáis que no es ilimitada la bebida. Y os gusta muchísimo darle... Hincar el codo. El miembro del consejo ha localizado el sitio secreto de los alienígenas en esta región. Por desgracia, aún no tenemos las coordenadas exactas. Si queremos tener alguna oportunidad de encontrar la instalación, necesitaremos contactar con la célula de la resistencia local. Taigan tiene una teoría sobre cómo podríamos contactarlos sin llamar la atención de los alienígenas. Pero necesitará tiempo para su investigación. No podemos esperar demasiado, comandante. Debemos iniciar pronto el contacto con otras regiones si queremos crear una red de resistencia global y enfrentarnos a Advent. Nuevo objetivo añadido. No queda mucho tiempo, comandante. Te voy a dar la charla 15 minutos, así del tirón. Pero me temo que aún no tendrá tiempo para eso. Parece que el reconocimiento remoto ha encontrado algo no muy lejos de nuestra posición actual. Que sí, que los alienígenas han invadido Italia. Uh, pero reclutas puede ser bueno. Puede ser definitivamente bueno. ¿Tengo alguna otra investigación que hacer? Creo que no, pues... A investigar. Una cosa que han cambiado es que han metido muchas más cosas que investigar en el mundo. Comandante, mientras esperamos nuevas misiones o a que acabe la investigación, podemos pasar el tiempo escaneando sitios... Bla, bla... Cuando usted diga empezaremos a escanear la zona circundante. Esto demostrará ser un paso importante hacia adelante. Han pasado cinco días excavando esos jefes central mientras tú hablabas. Que lo sepas. Arma... Uh, no he investigado armas magnéticas. Pensaba que iba a ser... Algo como esto. Un adelanto asombroso que nos abre otra posible vía de estudio. No obstante, si queremos recorrer ese camino, debemos hacerlo de inmediato o me temo que perderemos la oportunidad de retomarlo en el futuro. Esto es nuevo. Avances tecnológicos. Básicamente, salen al azar. Y son como ventajas que se podían comprar... ¿Cómo se investigaban estas cosas? Algunas se podían comprar en... En el mercado negro. Otras creo que te salían como ventajas de continentes. Algunas incluso. No me acuerdo. Pero muchas de esas ventajas que había por ahí, no recuerdo de qué formas, las han repartido de formas distintas. Y una de las formas son con... Inspiraciones mágicas. Que los científicos, entre comillas, el equipo, que ahora mismo solamente eres tú, salvo que estés esclavizando a esos tres soldados que veo por ahí, para que investiguen cosas para ti. Pero, básicamente, el equipo ha tenido una inspiración divina y algo va a ser mejor o más barato de hacer. Y esto, si no lo coges en cuanto te lo dan, se pierde y no lo puedes volver a investigar nunca más. Así que ha cambiado bastante la investigación, lo cual es interesante. ¿Qué es esto? Esto está muy cheto. Esto me viene estupendo. Construcción del centro de entrenamiento, que es una instalación nueva, si no recuerdo mal. ¿O el centro de entrenamiento es la C? Creo que esta es una nueva, no me acuerdo. Es que me confundo con los nombres de dos instalaciones, pero bueno. Creo que es la nueva. Pero va a ser 50% más barata y es una de las primeras instalaciones que hay que construir, o sea que me viene estupendo. Me ha venido muy bien. Cheto disimulado, dicen en el chat. No realmente, porque eso es al azar. A lo mejor te salen investigaciones buenas, a lo mejor te salen investigaciones malísimas, que no te vienen bien y a lo mejor no te merece la pena hacerlas al principio y luego ya no vuelven a aparecer, así que tienes que repartirte el tiempo de forma distinta. Y la excavación debería estar lista ahora. Ahora, hablando de centro de entrenamiento, todavía no tengo la investigación hecha, ¿verdad? Vale. ¡Oh no! Hay un problema, la primera instalación que quiero hacer no está disponible todavía, no la puedo hacer aún. Voy a tener que esperarme un poquito de tiempo, pero no será demasiado. El centro de entrenamiento es definitivamente una de las instalaciones nuevas. Luego la veremos. Es neces... muy necesaria. Es obligatoria, supera al principio. Pero vamos a ver, vamos a organizarnos. ¿Qué tenemos? Dos bobinas de energía en este nivel. Fantástico, no están al final, lo cual me viene bien. Así que... Hostia, prefiero que me salgan por los lados. ¿Cómo me reparto esto? Voy a necesitar un taller al lado de una bobina de energía expuesta a ser posible. Con todo lo que está pasando, nunca hemos tenido tiempo de plantearnos esa posibilidad. Sin embargo, debo creer que Valen sigue ahí, en alguna parte. No es de las que dejarían que el colapso de XCOM acabara con su investigación. Sí, 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 lo que tú digas. Entonces, básicamente, la forma más eficiente de utilizar las bobinas de energía son poner Sionica y poner la cámara Golop, o como se quiera llamar, o la cámara Golop en el primer juego. No me acuerdo, pero la investigación final esta, la última instalación esta super guay, alienígena, en estos dos sitios. Porque lo que construyes en estos dos sitios es gratis. Solía construir las bobinas de energía, los relés de energía, porque te dan más energía. Pero es más eficiente hacer lo contrario, poner esas dos instalaciones aquí, porque son gratis. Y las mejoras también son gratis, y es lo que más energía cuesta de todo el juego. O sea que al final resulta ser más eficiente la cámara de sombras. La cámara Golop es la del primer juego, ¿no? Porque me he acordado de ese nombre. Así de repente de la nada, que llevo un montón de tiempo sin jugar al primer juego. Al primero después del reboot, claro, pero... Lo que quiero decir con todo esto, creo que voy a librar... Voy a excavar la primera línea en principio, que va a ser lo que... Sí, es en... Que va a ser lo que menos tiempo lleva. Y luego probablemente construya aquí el taller... No, porque aquí ya no voy a construir... Prefiero que me salgan aquí en unas esquinas que es donde me suelen salir. Porque construyo generalmente aquí el taller, aunque me lleva algo de tiempo... Construyo comunicaciones, construyo energía... Y ahora me lo han trastocado. De todas formas el taller lo tengo que construir aquí, lo tendré que construir aquí, supongo. Pero no necesito científicos... No necesito, perdón, ingenieros en... Sionica. Mentira. Una de las mejoras, hace falta un ingeniero en Sionica. Así que aquí será Sionica, aquí será la cámara de sombras... Aquí tendré que construir el relé de energía, tal vez, o aquí probablemente. Aquí, ¿qué más necesita? Ingenieros. La esta de pruebas... Uf, me viene mal. No hace falta ingenieros en ningún otro lado, en la enfermería definitivamente no. A ver, ¿qué puedo construir? El laboratorio utiliza científicos... La escuela de trácticas de guerrilla creo que no se ve beneficiada por los ingenieros. No va a ser lo más eficiente del mundo. Me han fastidiado un poco porque me gusta construir el taller al lado de sitios que necesitan ingenieros, pero bueno, con comunicaciones y con energía me vale. No voy a super aprovechar el taller, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tal vez tenía que haber excavado ya aquí y haber puesto el taller. Pero el caso es que arriba no va a aprovechar nada. Una lástima. No va a ser lo más eficiente del mundo, pero bueno. Aquí me dan bastantes ingenieros por eventos al azar, o sea que los ingenieros no van a ser un problema. También me estoy pensando demasiado. Pero no voy a construir nada aquí porque quiero construir una instalación que todavía no tengo. Y que me la van a dar enseguida. Mientras tanto, me gustaría reclutar gratis, por favor. Eres demasiado confiado, John. Me voy a poder. Los guerrilleros son Abed. Abed es el enemigo. El enemigo es comida. Intente no decir eso cuando los encontremos con ellos, Volk. Está de su parte, después de todo lo que hemos visto estos años. Mire, no es que me vaya a ir de copas con ellos, pero han mantenido su parte del trato. ¿Y usted qué? Espere y verá. Volk, corto. De hecho, creo que podrían aparecer. El comandante es el Akonstantin Volnikov. Volk para los amigos. Él y sus segadores son el principal motivo por el que hoy está usted aquí. Puede que Volk sea un poco tosco, pero es genuino. Encabeza uno de los tres grupos independientes de la resistencia y que consideramos una amenaza para Alvent. Juntos componen una fuerza de combate extraordinaria. Lo malo es que se odian. De todos modos, hemos progresado bastante. Puede que los segadores de Volk le hayan encontrado, pero no actuaban solos. Un grupo de desertores de Advent conocido como los guerrilleros les advirtió. A nadie le entusiasma trabajar con esos tipos dada su procedencia, pero usted no estaría aquí sin su ayuda. Tanto los segadores como los guerrilleros han acordado una tregua siempre que usted sirva de intermediario. Desconfía mucho entre sí, así que nos dirigimos a un territorio neutral y muy tranquilo. Aún así, es mejor no correr riesgos. Hay poca información de esta zona. Captamos conversaciones extrañas en las comunicaciones. Por no mencionar que hoy vamos a poner fin a una disputa de una década. Recomendaría a nuestros soldados estar plenamente preparados para esto, comandante. Buena suerte. Tranquiléis, el cachondo. A algunos de los míos no les vendría mal una ayudita sobre el terreno. No será nada difícil. ¿Qué me dice? Me dice que no tengo elección. Creo que si quiero cancelar la misión no puedo. Mira, uuuh, así que eso. No sé cuánto tiempo nos esperarán nuestros contactos, comandante. Así que le recomiendo que proceda lo más rápido posible. Todos los soldados disponibles están a la espera para desplegarse. No, ni aunque me intente negar, ya digo. Es obligatoria. Aunque la parte buena es que es la última misión de, entre comillas, tutorial. Pero nos van a explicar dos cosas nuevas. Así que, a ello. Estas son misiones especiales de la resistencia. Que ahora hay facciones. Cada facción ha accedido a que un pelotón de dos personas los escolte hasta el punto de reunión. Espero que con eso baste para impedir que se maten. Mientras dure la reunión, habrá un alto el fuego temporal. Pero aún así, eso no significa que no debamos estar preparados para cualquier cosa. Y en esta misión solo se pueden llevar a dos soldados. Así que. Una cosa que viene bien es que tengan ya la amistad creada. Lo que no sé es si no van a estar cansados. Porque ahora es una mecánica que existe. Cansarse, igual que en el primer long war. O con heridas. Así que eso de llevar soldados que tengan la amistad, descartado. Vamos a ver. Esta misión. Ya me la sé. Y mis soldados que tienen clase. Sus clases no son gran cosa todavía. Así que voy a llevar a cuatro mamarrachos. Vamos a llevar a cuatro novatos. Que tus soldados vayan bien preparados. Sí, cuatro novatos sin nombre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Donna Jordan. Tú misma. Amistad con quien tienes. Y esto lo voy a admirar casi siempre. Donatella Roberti. Fantástico. Te ha tocado. Maravilloso. Así que este va a ser el pelotón número uno. Dos días genéricas. Sin clase ni nada. Y los otros también van a ser sin clase. Que lo sepáis ya. ¿Y vosotros dos qué hacéis ya? Que no chupéis cámara. Jane Kelly tiene mucha fan de protagonismo. Eso lo pueden en otro puesto de creer. Lauren Kelly. ¿Alguna relación con la otra? Rosario Garza. Tal vez. ¡Hostia! Tenemos a José Luis Moreno. Ya está. Se acabó. ¿Con quién tienes amistad? Todo lo que quieras. Rosario Garza también. Joder. Popular. Gerard Meyer. Da igual. Es José Luis Moreno. No puedo hacer nada. Lo que tú quieras. ¿Quieres a este tío con las pelagras? Pues tómalo. Y más novatos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Oye. Me van a dar un científico de 80 datos. Nunca está de más. Pero esto es importante. Iniciemos misión. ¿Cómo te has dejado la coleta? Pero esto es la introducción a las facciones y es la misión que aparece al principio del todo cuando activas los contenidos de historia del nuevo DLC. Pues el contenido de historia es esta misión que aparece súper al principio, súper al principio. Lo bueno es que tiene vídeos. Y mola porque además aparecen los soldados que lleves. Y eso se va a ver ahora y lo estoy spoileando pero es que no quiere terminar de cargar. Los segadores y los guerrilleros llevan años en conflicto. Así que solo le vamos a confiar el punto de reunión exacto a quien deba saberlo. Se dividirán en dos pelotones. Se encontrarán con la otra facción y llevarán al emisario al lugar del encuentro. Esta ciudad ya no existe. Por lo que no esperen mucha resistencia por parte de Advent. Aún así tengan los ojos abiertos. Han pasado 20 años desde la última vez que pisamos ese sitio. Uh, Kansas City. En el vídeo de antes pensaba que íbamos a África o a Sudamérica. No me he fijado pero definitivamente no era América. No Norteamérica quiero decir. No ha cambiado tanto. Nada no tiene por qué significar que esté muerta. Kansas está igual que los recuerdos de antes que vinimos. No ha cambiado nada. Si tiene hambre, puedo conseguir más. Reflejos impresionantes, pero tan inútiles. Mucha calma. Todos somos amigos aquí. Aquí está a salvo. Más de lo que se imagina. A ver si se puede decir lo mismo de esos guerrilleros. Su presencia les perturba. Démonos prisa. Los míos se ocuparán de este campamento. Venga. Oye, pero lo de... Comernos a la Cresálida al final, ¿no? Transfiriendo las coordenadas del punto de reunión. Hemos trazado la ruta más directa. No sabemos mucho del contacto de los guerrilleros con el que se encontrarán. Aparte de su nombre. Mox. Mox. ¿Pratal Mox? Sus escuadrones arrasaron campamentos enteros de los míos durante los primeros años de la guerra. ¿Cómo se atreven a hacer esto? Seguro que ambos bandos tienen sangre en las manos, Dragunova. De ahí viene toda esta intervención. Los Segadores nacen en las sombras. En el mundo duro e inclemente que nos aguarda ahí fuera. Confiamos en el sigilo y en el ataque a distancia. Y nuestra puntería no tiene igual incluso entre los mejores de XCOM. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Nadie? ¿No? ¿Vale? Está bien. Historia a casco porro antes de las misiones. Oye, una pregunta. ¿Las Cresálidas la sangre suya no es venenosa? ¿En plan como los alienígenas estos? ¿De alien? No, no sé si es la mejor idea. Cocinarlos y comerlos. Lo que sea. Los Segadores. Clase nueva. Especial. De la facción esta. Que están todos chetísimos. Y digo, pero si estáis tan chetos. ¿Cómo no habéis conseguido hacer nada contra los aliens en todos estos años? Cabrones. Los Segadores. Utilizan una forma avanzada de ocultación. Que está muy cheta. Y aquí pone muchas cosas que son muy interesantes. Si las queréis leerlas. Pero básicamente no tienen radiodetección. Sí tienen. Pero solamente un cuadrado. Y son literalmente invisibles. Aunque me quede aquí en medio parado de la absolutamente nada. No lo ven. No hace falta coger cobertura ni nada. Y cuando disparan no pierden la ocultación. Estos dispositivos dañados e inactivos todos estos años. Siguen emitiendo trazas de radiación inestable. No alcanzo a imaginar para qué valdrían en un principio. Nosotros estuvimos allí. Es mejor que no lo haya visto, doctor. Te vas a hinchar a verlo. Pero bueno. Vayamos pa'lante. Sin rumbo. Los Perdidos. Qué nombre más raro para ellos. Pero bueno. ¡Zombies! Porque es que necesitaba el juego. Efectivamente. ¡Zombies! Tenemos que hacer algo nuevo con el juego. Aparecen más. El ADN de estas criaturas ha mutado mucho más allá de lo que podría clasificarse como humano. Quizá como resultado de la exposición prolongada a la radiación de esas cápsulas. Aunque no me cabe en la cabeza por qué querría alguien exponerse a algo así. Cuando los gobiernos cayeron, millones se morían de hambre. Muchos huyeron a ciudades así para rapiñar comida. No prestaron atención a las advertencias. Está en un sitio que no me conviene lo máximo posible, pero bueno. ¿Es esto un caso como en las películas estas de zombies que nadie llama a los zombies zombies, sino que se buscan otro nombre? No son zombies, son infectados. ¿Por qué nadie conoce la palabra zombies en estas cosas? Son definitivamente zombies. Pero bueno, tú a lo mejor puedes acercarte un poco más. La mecánica que tienen es... Y a ver si lo podemos hacer sin fallar, por favor, porque si no tenemos un problema. Disparo a la cabeza. A los zombies no se les dispara, se les dispara a la cabeza. Si les disparáis a la cabeza, además, ¿seguro que no son zombies? ¿Nadie quiere llamarles zombies? Son básicamente zombies. Les disparas a la cabeza, se mueven enseguida, tienen poca vida y son un poco inútiles o atacan a cuerpo. Son zombies. Son zombies. Es que no hace falta describirlos más. Pero la mecánica es que cuando les disparas y les aciertas, si no les aciertas, no, lo cual es malo, es gratis. Y tienes otra acción. Pero gastas munición. Lo que te limita aquí es la munición. Por lo tanto, los cargadores ampliados y las recargas gratis han mejorado como mejoras que ponerles a las armas muchísimo. Vale, bien. Y como es gratis, no sé si voy a ver a ese con el otro en guardia. Y las coberturas no valen para nada contra los zombies porque te atacan cuerpo a cuerpo poniéndose al lado. O sea que las coberturas son inútiles en estas misiones. Así que no hace ni falta. ¡Hola! No contaba con vosotros. ¿Qué haces? ¿Qué ha hecho la cámara ahí? Acabo de mancastar mi guardia. Definitivamente. ¡No! ¡Ese coche va a explotar! Bueno, no estoy suficientemente cerca, pero aún así no es bueno. Pues a disparar desde aquí no me queda otra. Vale. Se pueden llegar a hacer combos muy bizarros con los zombies estos. Vale, si matamos al otro ya hacemos pleno. Y son buena forma de farmear experiencia. Y no creo que aparezca ningún zombie más por aquí. Así que vamos a continuar avanzando. Y ahora, os raider. Podemos no pasar a través de... Lo bueno es que estos mapas suelen tener todas las ventanas o casi todas rotas. Así que es difícil volverse visible, pero puede ocurrir. Así que cuidado de no pasar por las ventanas que no estén rotas. ¿Dónde está la zona de evasión? Por ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que a lo mejor nos vendría bien venir por aquí arriba. Eres francotiradora después de todo, pero por otra parte... Debería llevaros relativamente juntos a todos. Ven por aquí. Uh, otro grupo. Y los voy a ver. ¿Por qué la cámara se hace un raro al principio, a veces? ¡Hola! Mira, si por lo menos has conservado los pantalones. ¿Conservan todos los pantalones? No, ¿verdad? ¿Tú tienes pantalones? Esa es una pregunta que no me había hecho hasta ahora. No, no tienen pantalones, todo. Algunos tienen camiseta. Algo es algo. Pero esos son unos cuantos zombies. Los míos se han encontrado antes con estos seres. Y eso es un problema. Puede que parezcan estúpidos, pero tienen muy buen oído. Y en gran número pueden ser mortales. No ha aparecido, pero generalmente explotar cosas es malo. Lanzar granadas contra los zombies es malo. Primero, no te da turno gratis. Y segundo... Las explosiones atraen a la horda, literalmente. Así que vamos a disparar a la cabeza. Como el turno es gratis, puedo recargar y volver a disparar. Pero no moverme, definitivamente no moverme. ¿Hay algún zombie con sombrero? Creo que no. Debería haber algún zombie con sombrero. ¿Por qué no metí ningún zombie con sombrero? El juego es injugable. 0 de 10. No merece la pena. La peor expansión del mundo. IGN. Y vamos a ver si gasto esta última bala quedándome en guardia por si nadie ve a ese estúpido zombie. Y como ya digo, mira el radiodetección. Es básicamente nulo. Otra mecánica que tienen es que cuando disparan, tienen un porcentaje de no volverse visibles. Los segadores estos. Podría llegar prácticamente hasta el final, pero... Vamos a venir para acá más o menos. Y si puedo... Ajá. Y como estoy oculto, técnicamente no activo este pelotón, este grupo. Y tienen buena puntería. Son francotiradores ninjas. Lo cual es una combinación un poco rara. Pero por lo menos no es como las clases estándar que son... Dos... Armas que básicamente sirven para el mismo propósito. Porque es una cosa que no he entendido nunca de XCOM 2. Porque los asaltos tienen escopeta, que es de cerca. Y espada, que también es de cerca. Y el granadero tiene... Granadas. Que penetran armadura. Y el... Una ventaja para penetrar armadura. Es lo que me parece raro de todas las clases estas de XCOM 2. Me parece que Long War 2 tenía más sentido las clases. Pero oye, esto por lo menos es nuevo. Infiltrador francotirador. Además con la ventaja de... Poderse mover y disparar con el francotirador. No tener que utilizar la pistolita. De mentira. Pero en guardia también. Porque no quiero... Disparar todavía. Me voy a venir aquí a altura. Porque esto va a ser un chiste muy entretenido. Y tienen granadas Claymore también. Bueno, no son granadas, son Claymore. Pero... Ya las usaré más adelante. ¿No? Nadie va a hacer... Ah, sí, has acertado, vale. Una ciudad entera de los nuestros. Convertida en estos seres. Sí. Ahora solo podemos ofrecerles la liberación de la muerte. Entonces, teniendo esta clase nueva, los francotiradores son inútiles. No. Tienen dos roles un poco distintos. Sobre todo porque los... Segadores. Estos van a ser más... Infiltradores que otra cosa. Sirven muy bien para infiltrarse en los sitios. Sin activar nada. Porque mira qué rango de detección. Si me quedo aquí, literalmente, en este cuadrado. Aunque no tenga ninguna cobertura ni nada. No me detectan. Se queda invisible tranquilamente. Como si nada hubiera ocurrido. Con lo cual son muy buenos para eso. Casi más que para disparar. Y la cosa es que si disparas, tienes un 50% de probabilidades de quedarte oculto todavía. El problema es que es este juego, es este juego y no me fío de los 50%. Y como tengo una posición muy buena en el siguiente turno, ya empezaré a disparar probablemente. Pero ahora mismo, todavía no. Como estoy oculto, esta guardia no va a hacer nada. Estos zombies son peores que los de Adven incluso. Tú estás segura de que sabes de lo que estás hablando. Tú has llegado a ver a los... A los mutones... A los sectó... ¿Tú has visto un sectópodo alguna vez? Cuando veas a un sectópodo me lo cuentas. A ver si estos zombies asquerosos que son básicamente gratis de matar... Son más peligrosos que Adven. Porque honestamente sí, de vez en cuando vienen grandes oleadas, pero nunca me han llegado a costar tanto como algunos de los últimos... Alienígenas que aparecen. No quiero... Esto ya debería haber mostrado cómo funciona el segador, pero es que ahora mismo su ventaja de ser invisible... Está muy cheta. Y no la quiero malgastar. Así que vamos a... No, 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 no. No la voy a usar ahora mismo. Más adelante sí. Pero ahora mismo no. Bueno, vamos a... Activar la fiesta. ¡Buenas! Activemos dos grupos de zombies a la vez, que es lo peor que puede pasar. ¡Buenas! Más me vale que estos porcentajes... Salgan bien. Y sabía que eventualmente tendríamos que fallar alguna de estas, pero no pasa nada. Que no cunda el pánico. Tenemos más gente. Pero no tantas balas ahora. Están bastante cerca estos zombies. Podrían rusearnos. Eso es malo. Eso es malo, eso es malo, eso es malo, eso es malo, eso es malo. A ver, tengo cienes porcientos. Muchos. Esto sería seis zombies muertos gratis. Pero los zombies son muy tontos. Aunque estoy muy cerca, es muy probable que sí que me lleguen a atacar. Ah, vamos a matarles. Y ahora... ¿No ha sido desvelado? Maravilloso. ¿Sabéis cuál es el problema? Que el porcentaje aumenta de ser desvelado cada vez. Si fuera menos por... Si fuera 25, 50, 75, vale. Pero es que es 50 y luego 80. Es ridículo. Casi nunca vas a matar a dos enemigos seguidos. Y seguir siendo invisible. Eventualmente tiene una ventaja para que si matan al enemigo, el porcentaje sea 0%. Porque eso tiene sentido. Si lo has matado no te va a ver. Pero ahora mismo... Me voy a arriesgar a ver qué hacen estos zombies. Porque sé cómo continúa esta misión. Si no supiera cómo continúa esta misión, les mataría a todos absolutamente gratis. Pero no quiero perder esta invisibilidad. Creerme. Creo que estos zombies no van a llegar a atacarme en este turno. Creo que solo van a llegar a moverse. Bien. Me la he jugado, pero merece la pena. Porque ahora es prácticamente gratuito. Si contamos 85% que en dificultades más elevadas me traicionan. Y este ya si lo fallamos no pasa nada. Vale. El problema es que estoy sin balas. Y como no me he movido es recargar, todavía puedo disparar. Podría funcionar esto. Bien. Menos mal. Porque si no tendría que volver visible a la otra. Y no quiero volverla visible. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Si al menos sus discursitos pudieran acabar con estas malditas criaturas. Se acerca una oleada de zombies. Pero... En un momento. Quiero recargar a todo el mundo antes de venir aquí. Ninguna objeción. Hay que seguir hasta el punto de reunión. ¿Me vais a dar la charla a cuánto tiempo? Pensaba que llegaría la oleada. Hay mecánicas de que... ¡Uh! Una oleada de zombies. ¡Bum! Aparecen... Diez a la vez a lo mejor. O sea que es bastante entretenido eso. Ya deberían de tener el camino despejado. El segundo pelotón va hacia Mox. Procedan al punto de reunión y esperen a que lleguen. Lo haremos. Seguro. Y mientras tanto en otra parte de la ciudad distinta. Porque sí. Porque no hemos podido ir al punto de reunión directamente. José Luis Moreno efectivamente... Estaba aquí. Eventualmente. Ahora. Parece que hay problemas. El punto de encuentro podría ser peligroso. No pierdan la calma. ¡Contacto! ¡Preparados! Puede que tengamos un problema más grande. Supongo que ese es nuestro hombre. Bueno, nuestro contacto. Gracias. Hazme. Marioneta. Boxtala. Forter. Vamos. Los enviaron aquí para currar... ...a los... ...drakten... Lo... perdido. Mi punto de encuentro sigue siendo seguro. Está libre de los dioses impostores. Haría lo que fuera para que el resto de los míos pudiese decir lo mismo. Incluso sentarme con tus... ...segadores. Tenemos que irnos. Que la introducción del tío esté muy bien y todo eso. Pero acabas de atacar cuerpo a cuerpo a un enemigo de esos. En la vida real no puedes hacer eso. Ya lo veréis. Procedan por este barrio lo más rápido posible. Algo me dice que esta ciudad aún nos puede dar más sorpresas. Y las sorpresas son lo que menos debería preocuparnos hoy. Son esos segadores suyos los que me inquietan de verdad. Los falsos dioses de este mundo nos crearon a nosotros, los guerrilleros, para utilizarnos y servirles de marionetas. Conservamos todo lo que fuimos y mucho más. Y nuestro poderío militar sirve bien a la causa. En combate cuerpo a cuerpo nadie es capaz de vencernos. Estupendo. Otra clase nueva. Porque dos clases nuevas, así casi al principio, no está mal. Y están bastante chetas las clases nuevas. Para que nos entendamos son un poco como la clase de fusilero o como se llamara. No son asaltos los... Creo que eran fusileros, pero no me acuerdo el nombre. Una de las clases también del long war. Que podían disparar dos veces en el mismo turno. Pues básicamente eso, pero con más cosas. Pero lo que mola es que son una clase mixta. O sea, son una raza mixta, quiero decir. Son mezcla... De humano con alienígena. Son advent. Son advent transformados, son advent liberados del control de los... Como se llamen los... Dioses estos que tienen, que son... Los enemigos estos del final del todo. Pero bueno, sí. Pratalmox. Pa'lante. Como los de Alicante. Pero vamos a andar hasta aquí, más o menos. No mucho más. José Luis Moreno, corre. A por ellos. De los ancianos, eso es lo que quería decir. Liberados de la influencia de los ancianos. O sea, que la red esta de advent no era tan perfecta como yo pensaba. Porque pensaba, vamos a ver cómo va a haber... Gente de advent que se... Porque sería una cosa que podría ocurrir. Que algunos de los soldados de advent se rebelen contra los... Alienígenas, pero digo... Se están controlados mentalmente por la red esta... Sionica super guay, pero... No estaba tan libre de bugs como pensaban. No la testearon suficiente, yo creo. Vamos a venir hasta aquí tal vez. Posición confirmada. No más para adelante. Esta misión lo que pasa es que siempre es igual. Lo bueno es que luego se puede desactivar. Porque vista una vez, tampoco merece la pena verla más veces. Así que no voy a avanzar mucho más para adelante en este momento. No se ha visto. No se ha visto. No se ha visto. Los purificadores se crearon por un único propósito. Contenir a los Drapel. Los perdidos. Debemos acabar con esta patrulla rápidamente. Antes de que lleguen los demás. Dormí bien. Acaben con ellos. Esto es malo. No tan malo, no son gran cosa, pero... Nuevo soldado que se ha teletransportado misteriosamente y esto ya lo he vivido. ¿Dónde estás realmente tú? Pero... Voy a disparar sin más. Creo que no voy a tener más remedio. Todos van a estar bastante lejos. No creo que esté en problemas. ¡Hombre! Alguien que acierta. Menos mal. Son tíos con lanzallamas. Y granadas. Que fallan. Granadas incendiarias que fallan. No lo sabía. No me había llegado a ocurrir nunca. El lanzallamas sí que sé que puede fallar. Lo cual es un poco ridículo. Lo que ocurre es que todo el resto de la partida se prende... O sea... Se prende fuego. Y eso es malo. Ventaja que tienen estos tíos que tienen gancho. Y el gancho es literalmente gratis. Lo cual está muy overpowered. Pero el gancho de los trajes con gancho siempre han estado chetos. Solo 38% no lo llego a flanquear. Qué lástima. Y esa gente puede explotar. Cuando decía que esas bombolas podían estallar. Cuidado con estas cosas. No hay que correr riesgos innecesarios. Vale. El problema de esa frase. Jefe central. Es que no te he oído en toda la conversación de antes decir que esos tíos pueden estallar. Y sabes cuál es el problema. Que cuando les atacas cuerpo a cuerpo. Cuando les matas con un ataque cuerpo a cuerpo. Creo que siempre estallan. Con lo cual son una medida. Y eso no te lo dicen. Eso no te lo dicen. Eso no te lo dice nadie. Lo descubres la primera vez por las malas. En esta misión se me ocurrió utilizar esta habilidad tan bonita que se llama vengador. En la que utilizas el gancho. Para atraer al enemigo. Ya sabes. Como hemos visto en la introducción de este personaje. Atrás al enemigo hacia ti. Y le haces un ataque cuerpo a cuerpo. Pues cuando le haces ataque cuerpo a cuerpo. El tío explota a tu puñetero lado. Lo cual. Me encanta. Es maravilloso. Y la primera vez que jugué a esta partida. Probando el DLC. Dije. Me puse aquí encima de una de estas cajas. Como estoy aquí ahora. Y dije. Vamos a tirarle el gancho. Le tiro el gancho. Le hace ataque cuerpo a cuerpo. Explota. Me quita. 5 de vida o no se cuanto. Se rompe la caja. Cae al suelo. El tío este muerto. Por cierto. No permitas que Mox muera. Misión fallida. Fantástico. Buen trabajo. Jeje. Hemos ganado. Eso creo que deberíais haberlo dicho antes. Pero bueno. Mira acertado. No está mal. Estoy sin cobertura. Pero ese tío no tiene mucho alcance. Tiene un lanzallamas. O sea que. Sin problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que el tonto que ha explotado aquí. Ha hecho que este coche vaya a estallar. Y es inevitable que me prenda fuego. Ha salido esto lo peor que podía al principio. No. Lo peor que podía al principio no. Lo peor hubiera sido. Atacarle cuerpo a cuerpo. Y explotar todos juntos. En armonía. Pero. Me he prendido fuego. Ahora no puedo hacer ni el huevo. Ah. Una cosa. Una cosa nueva. Y esto está sacado también inspirado por uno de los mods típicos. ¿Os acordáis del mod que mencioné? La gente que viera Long War 2. Que mencioné algunas veces que me he arrepentido no haber instalado. El mod que ponía un botón para tírate al suelo y ruedas si estás ardiendo. Ese botón ahora es resguardarse. Si estás en llamas. Lo pone a la izquierda. Apaga el fuego. Que no sé si. Creo que eso antes no se podía hacer. Porque si no no hubiera un mod para hacer eso. Oh mira ya no estoy ardiendo y es lo que voy a tener que hacer definitivamente. Es el mod de tirarse y rodar. Me voy a ir. Integrado. Si me pongo aquí con el fuego me va a alcanzar. Me voy a ir a. Me voy a ir a cuenca. Porque que me flanquee me da igual. Es un tonto con un lanzallamas con poco rango. Y me voy a resguardar porque no quiero arder. Prefiero no arder. Si es posible. Uh estoy muy cerca. Has corrido dos veces. Uh esto explota. Creo que no va a ser la mejor idea. Porque recordar que todavía estamos en territorio de los zombies estos mágicos. O sea que pueden aparecer. José Luis Moreno creo que mate gente. Así que ponte a ello. Bien ese no ha explotado gracias a Dios. Voy a completar la misión. Cormí bien. En marcha. Van a venir zombies en breve. Tienen que venir. ¿Cómo se dormí? Pero vamos a rejuntarnos todos. No he perdido técnicamente vida. Así que creo que todavía la misión es perfecta. Esta parte por lo menos. Menos de escabechín han montado. Pues nada. A seguir. Voy. Igualito los gráficos. No se ha notado la transición nada en absoluto. Esto no es una patrulla. Es un ejército. Sí. Uno que no tenemos tiempo de combatir. Cuidado. Atrás todos. Muy sutil. Los purificadores han caído, pero por desgracia, ese era el punto de extracción. Y me temo que eso no es lo peor. Hay varias señales biológicas que se aproximan a su posición. Los perdidos. Los perdidos. El sonido del combate los estimula. Y se ven atraídos por él. ¿Y vuelan un camión de combustible? No había más remedio. Busque una salida alternativa. Nosotros nos encargaremos de ellos. Draclar. Corredores. Tengan cuidado. No son tan dóciles como el resto de su especie. Una buena descripción. Parece ser que la mutación ha acelerado de algún modo el metabolismo de estos corredores. Y les ha conferido más velocidad y agilidad con el correspondiente aumento de agresividad. Que sí, que no son zombies. Son infectados. Que son de los que corren. Fantástico. Algunos de ellos son... Diferentes. Y algunos tienen más vida y otros corren. Como por ejemplo este. Y si corres peor porque llegan mejor hacia ti. Pero siguen matándose de una generalmente. ¡Uuuh! Ese tenía más vida. Suerte el 5. Pero tú ya has hecho bastante. Mmm... 65%. Bueno, ¿por qué no? Aún tengo el cargador entero. Ese tenía más vida. Ah, ahora. Para tal mosma va a venir estupendo para esta parte de la misión. Ese tío... No sé si era corredor o no. Pero estoy bastante lejos. No creo que... Me vaya a causar problemas este turno. Me gustaría llegar a este sitio. Este sitio es cojonudo. Lo descubrí la primera vez que jugué. Este sitio es maravilloso. Ves muchísimas cosas. Y te da mucha bonificación de puntería. ¡Hola! ¿Cómo va eso? Oye, tampoco tienes por qué vacilar disparando de lado. Que luego pasa lo que pasa. ¿Ves que fallo? La onda expansiva de esa explosión ha reverberado por casi toda la ciudad. Yo esperaría una reacción importante por parte de los perdidos. Sí, estamos en ello. La reacción que aceptaré de ellos. De su muerte. Busquen los seis a salida. Matemos todo lo que podamos. ¡Cuántos ojos! Luis Moreno, te he visto inspirado ahí. ¿Llega alguien más? Por no tanto afán de protagonismo. Y así recargo con la gente que aún vienen más. ¿Por qué le he dado guardia? Quería recargar. Un pequeño problema, pero bueno. Y aquí debería haber más zombies. Ahí están. ¡Hola zombies! ¿Qué haces? Morir, eso espero. El problema es que no voy a poder recargar de gratis este turno. Pero aquí no me pueden... Aquí, literalmente... Estoy invencible. No me pueden pillar. Salvo que monten una montaña de estas. De zombies. Y se pongan a escalar unos encima de otros. Que va a ser que no. Ahí como en la película esta de Guerra Mundial Z. Creo que estamos relativamente a salvo. No todos son corredores. Algunos son normales también. O sea que... ¿Qué haces ahí subido? Si no vas a llegar. Mira qué salto tienes que pegar. Pero sigue intentándolo. Es casi. Está abatido. Toda la zona está más plagada de lo que creíamos. Necesitaré un poco más de tiempo. Entendido. Mantenido posición. Pero el caso es que reventar eso a lo mejor no ha sido la mejor idea del mundo. Y ahora tenemos que esperar varios turnos. Ah, quedo en guardia. Van a aparecer más zombies. ¡Vuelva al combate! Pero la incursión de lo de... Agachar la cabeza y... No agachar la cabeza. Sí. Resguardarse y apagar el fuego es bastante bueno. Casi tienen a los perdidos encima. Estos perdidos parecen muy sensibles al ruido. Es probable que el sonido del combate atraiga a más de ellos. Creo que tenemos algo. Necesito un minuto más. Tiene ese minuto. Voy a venir aquí sin ningún motivo en particular. Porque definitivamente no he jugado esta misión antes y no sé cómo va a desarrollarse para absolutamente nada. Ah, tengo el gancho. Perfecto. Me voy a quedar aquí en altura que este sitio es muy bueno. ¡Buenos días! Vienen unos pocos nada más. Ese fallo... Lo vas a apagar. Puede. Hemos encontrado una nueva ruta que debería de llevarlos a salvo al punto de reunión. Los perdidos siguen convergiendo en la zona, así que dense prisa. Eso no será un problema. Pero sabía que la zona de extracción iba a ser aquí. Podía haber venido para acá directamente, pero iba a quedar muy descarado. Lo que ocurre es que ahora van a venir zombies todos los turnos, me parece. Así que la estrategia va a ser correr. Y ya está. Pero estos están demasiado cerca. Tengo que librarme de ellos. No esperaba que fueran a salir aquí. Eso me viene regular solamente. Bien, y ahora el plan es recargar y correr. Un turno de disparar, un turno de cargar y otro de correr. Si todo sale bien y si aceptamos nuestros disparos. Ya han quedado un par de zombies, pero no son de los corredores. O sea que me podrían importar un poquito menos. Recargar y correr. Si te apetece. Cámara. Ahora. Y tú no ves un pijo. Pero bueno, ven para que hay que darte en guardia o algo por avanzar también. Pero creo que ahora literalmente van a aparecer zombies todos los turnos y no hay por qué matarlos a todos. Molaría que esto fuera como las otras misiones. Mata a todos los zombies del universo. Seguro que esto vale para algo. Que ya no tiene sentido matar a los alienígenas que literalmente han conquistado la tierra. Y están por todas partes. Menos todavía los zombies estos. ¿Cómo es que en la primera campaña no vimos a ninguno? Si hay tropecimiento, mil millones de trillones y en estas partidas literalmente salen infinitos. Me gustaría dejar a toda la gente recargada antes de llegar hasta el final. Uh, ese murió intentando entrar en la... En la ambulancia. Qué triste. Tú estás recargado ya. Fantástico. ¡Vámonos! Pues no han salido todos los turnos. Debe ser por dificultad normal. Al DLC este todavía no le he llegado a jugar en dificultad normal. Literalmente metí en comandante la primera vez. Y fallaba todos los 85%, lo cual... Me mosqueaba un poquito de más. ¡Vámonos! Punto de encuentro al frente. Hoy vamos a intentar ser amables. Así que... El capitán más brutal de Advent viene a expiar sus crímenes. Ya no soy esa criatura. Ahora soy libre. Quitarte ese casco no cambia lo que eres. Los Segadores no olvidan... Anciano Craxad. Cuando quieras. En mi opinión tenemos dos opciones. Unir nuestras fuerzas y expulsar a los ancianos de nuestro mundo. O matarnos entre nosotros en este lugar. Ustedes eligen. Teinolo Craxad. O matarnos entre nosotros en este lugar. Hola enfermera. Nadie ha hecho eso antes. Y nadie volverá a hacerlo. ¿Qué diablos es eso? Vox prima, asesina anciana, muerte incesante que acecha a los míos, carnicera de los que se han liberado de Advent. Los míos se enfrentan a otro como ella. Son los inmortales, la maldición de Advent contra nosotros. Debemos luchar unidos para tener alguna probabilidad de éxito. Os invito a intentarlo. ¿Lo habéis reducido ahora? Luchar unidos está bien. Aparecieron sin previo aviso hará unos dos años. De no ser por ello, ya habríamos recuperado nuestro hogar. ¡Qué arroga, Lucía! La voluntad de los ancianos se extiende por todo el universo. Yo solo soy uno de sus instrumentos. Así que los zombies no eran el desafío real de esta misión, es esta tiparraca. Es mucha distancia. Pero como ya sé dónde va a aparecer, vamos a colocarnos injustamente sabiendo eso. Chetos de experiencias pasadas. Vamos a venir por aquí sin motivo aparente. Salvo que estamos en altura y tenemos cobertura y eso, pero bueno. Y que... Y que mi secadora... Siga siendo invisible. Me va a venir bien. ¡Vale! Esto es al azar. Salvo... Que es mentira. Esto es al azar. Si desactivas esta misión. Si dejas esta misión activada. Que yo sepa, las veces que he jugado siempre ha tenido los mismos puntos fuertes y débiles. Estos son, como el propio nombre me indica, puntos fuertes y puntos débiles. Ventajas y desventajas del asesino este. Darmon. Nunca me había fijado en el nombre. Fantasma de la guerra. Es como ninja. Son mini jefes. Ya, pero son unos cabrones desgraciados. Me caen regular solamente. Ventajas. Escudo anti... Es que el sistema Nemesis de este juego. El sistema como el del... Sombras de Mordor o como se llamara el... ¿Cómo era el primero? Sí, era Sombras de Mordor, ¿no? El de la Tierra Media. Escudo anti explosivos. Es inmune a las explosiones. Eso es malo porque suelen tener armadura. Cuando tenga granaderos con penetración de armadura no sea tanto problema, pero ahora no tengo. Definitivamente llevo a cuatro novatos. Y a dos tíos super chetos, pero a cuatro novatos. Sigiloso. Y esto me cae fatal. De vez en cuando, si juegas sin hacer esta misión, su ventaja puede ser otra. Y me viene muy bien porque la ventaja de Sigiloso está muy cheta. Este elegido no activa guardias ni disparo de reacción. Este elegido no activa guardias ni disparo de reacción. El elegido que literalmente, y aunque aquí no lo ponga, se puede volver invisible. Es lo que hace. Desconcertado. Y esto sí que es bueno para mí. Sufre daño adicional cuando recibe tres ataques o más en el mismo turno. Tengo a seis personas, creo que no debería ser difícil. Y adversarios Segadores. Sufre más daño de los Segadores. Pese a que se supone que esta tía es la que perseguía a los otros... El que persigue a los guerrilleros, pero qué más da. Mis Segadores. Mi Segadora va a ser buena contra esta. Y mi Segadora sigue siendo invisible. Así que dos pueden jugar a ese juego. Al menos, muréis con honor. Y por eso no la quería hacer invisible. Visible, quiero decir. Porque ahora, la mecánica que tiene esta mujer es que si la flanqueo, se vuelve visible. Y creo que con venir para acá, a lo mejor, podría verla ya. Creo que puede estar inicialmente en varios sitios distintos. Vamos a venir para... Acá. Aunque conservar la altura sería bueno. Hacerla visible es más importante. No está ahí. ¡Sí está ahí! ¡Ja, ja! ¡Hola! Te he visto. ¿Qué te parece? Qué bien lo vamos a pasar tú y yo. ¡Oh! ¿No tienes armadura? Ah, en la primera misión viene con menos vida, pero viene con muy poca vida. Pensaba que venías... Puede que sea por dificultad normal que venga con menos vida, pero... No tengo ningún sitio realmente bueno para flanquearte. Sin gastar movimiento, quiero decir. Porque mi gancho, lo bueno que tiene... Estoy en altura, eso podría ser bueno, pero... No puedo romper esa cobertura porque las hernadas te dan igual. Ninguna cobertura por aquí, ¿eh? Qué auténtica lástima. Podría mantenerme en altura. No es mala idea. Ay, no te puedo hacer el gancho a ti. Qué lástima. 90% es un porcentaje que estoy dispuesto a coger. ¡Hola! Te vemos. No se me puede disuadir con facida. Ah, qué jode. Ah, y nos hemos juntado los otros cuatro de las dos misiones. De eso se trataba. Esto va a ser muy injusto, pero para eso he dejado visible... Invisible, digo. Oye, qué chetos. La voluntad de los ancianos es que nadie sobreviva a este día. Y no voy a dejarlo en manos del azar. Las ondas sónicas de dispersión que emite esa cápsula están cubriendo un área enorme. Es decir, que ha tocado la campana del rancho para todos los perdidos que quedan en la ciudad. Una valoración precisa. Parece ser que toda la biomasa de los perdidos converge en esta posición. ¿Por qué recordaba que podía matar a esta mujer en el primer...? ¿Que podía matar a esta mujer en esta misión? Por algún motivo pensaba que podía, pero no puedo. Lo recordaba regular solamente, fíjate. Pero ha llamado a los... Mira, no sabía que se podían iluminar de nuevo las cosas esas. Ya sabemos para qué sirven. Son un silbato para perros de estos espaciales. Para los zombies. Así que eso. Pero ha llamado a los perdidos. Así que eso. Oye, tenemos que empezar a hablar, jefe central, de llamar al Firebrand a sitios que sean un poquito menos en la otra punta del mapa. Como idea. Nada, quedarme en guardia aquí va a ser básicamente inútil. ¿Los vemos desde ahí? Y sí, es una buena información que tener. A este turno ni les voy a atacar. Tampoco me van a alcanzar este turno. Así que dejemos que salgan de la madriguera. Y vayamos a empezar a matar bichos. Bueno, en guardia al año no hace daño. Tú te vas a quedar en guardia. Pero pensaba que no le iba a descubrir el primer turno. Ha sido bastante injusto. No hemos visto las mecánicas de los elegidos. Pero creerme. Nos vamos a aburrir de los elegidos. No va a ser la última vez que van a salir. Oye, ya había corredores. ¿A dónde habéis llegado con la tontería? Cámara. ¿Dónde están? ¿Me han atacado? No. El análisis inicial de las pautas de movimiento de estas criaturas revela una estrategia de ataque casi coordinada. Quizá no sean los autómatas estúpidos que parecían en un principio una posibilidad intrigante, sino horrorosa. Un pequeño fallo haber hecho solamente 3 de daño a ese, pero bueno. ¿No tenías ascenso todavía? ¿Cómo es posible? Mira, ahora ya lo tienes. Pero tenemos que ir avanzando para allá. Y ahora ya que se vuelva visible mi... Mi segadora. Siempre se me olvida el nombre de segadores. No sé muy bien por qué. No relaciono segadores con fusiles de francotirador. Una cosa que me pasa. Ya no debería ser... Ya no importa que vaya a ser visible, vamos. Oye, ¿había algún zombie por aquí? Que veamos nuevo... No, ¿eh? No, vale. Creo que este edificio va a ser la clave de la victoria. Generalmente me gusta ir por la parte de arriba. Porque podría. Por estas escaleras se puede subir. Por cierto, se me olvida decirlo. Estos mapas... Son en general... Cosas recicladas... De los mapas clásicos de XCOM. Del primer XCOM. Después del reboot. Que técnicamente no es el primer XCOM. Sino que sería el... Cuarto de estrategia. Pinto, tal vez. Pero lo que fuera. Y te digo más. No sería una mala idea ir por la parte de arriba solamente contigo. Dragunova. Que siempre tienen, por cierto, los... Cuando hacen la misión de la historia, los... Las claves especiales que te dan son siempre los mismos. El Nadragunova. Bratalmox este, como se quiera llamar. Tú antes eras humano. ¿No tenías algún nombre de humano? Tenía familia y esas cosas. ¿Cómo funcionan los de Adven exactamente? Porque hasta ahora asumía que cuando perdíais el control de la red de Adven os convertíais en batido espacial. O sea que... Eso. No puedo llegar a esa puerta. Y si abro la puerta de golpe me desvelo. Así que a lo mejor la estrategia de ir por los tejados... No era tan brillante como pensaba. Vamos a ir por este. Porque sí. Si llegamos a una rota distinta, solo porque sí. Esta puerta sí que está abierta. Bien. Y el resto junticos. No es como si los zombies no fueran a tirar granadas ni nada de eso. Así que vamos. Que pa' luego es tarde. Apertar el culo. Y esta misión es relativamente fácil. La segunda vez que la haces. La primera es un caos. Porque tienes dos misiones de zombies. Y luego... La misión de la mujer esta que se aparece por sitios raros. Ha sido mucha suerte desvelarla en el primer turno, honestamente. Oye, ¿cuántos? Estas criaturas pueden quedar en la ciudad. Advent lleva años enviando pelotones de purificadores a estas ciudades. Pero siguen sobreviviendo. Y vengan incluso. No sabemos por qué. Infinitos, vamos. Vamos. Pero había más que estos. ¿Dónde están los otros? Alguien ve algo. Por cierto, tú... Dragunova. Esto es una... Terrafica de estas. No, sal por ahí. Quiero ver por qué va a haber más zombies por aquí. Y ahora ya sé que los dispararé contigo. Madre mía. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Y en cuanto me asome a esta ventana los voy a ver. Vale, esa información no la tenía antes. Y ahora sí la tengo. Y... Solamente me merecería la pena si pudiera... Esto de aquí es un bug. Esto no tendría que aparecer porque literalmente es el tejado. No, no, no me dejan de todas formas. Creo que voy a venir para acá. Los voy a alertar porque todavía tengo gente que no se ha movido. Uh, me queda poquita estamina. Por cierto, eso es nuevo también. Se me olvidó mencionarlo. Ahora, la barra del cansancio literalmente es... Esta barra verde nueva que hay aquí. Lo bueno es que no he gastado disparo. Así que puedo gastar dos turnos disparando contigo. Así que hinchate. ¡Hinchate! Hasta que no falle un disparo. Todo esto es free. Hay otro zombie por ahí dentro. Y tú estás muy, 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 muy lejos. ¿Cómo no veías a ese de ahí? Bueno, no creo que te alcancen. Estás relativamente lejos aún. Qué lástima. Por un poco no vemos a la gente. Voy a dejar a estos dos en guardia porque van a asomar la cabeza los que faltan. Pero... Ya está. El problema de este DLC es que han metido bastantes cosas aleatorias. Uh, eso es malo. Porque a los de XCOM le gustan mucho los porcentajes al azar que te traicionan cada dos por tres. Uh, me ha llegado a atacar. Qué suerte. A ver. Hay otro enjambre cerca. Lo ponía aquí abajo. Tú... Estás siempre metido en todos los meollos. Te voy a decir también. Pero le disparaste a la elegida. O sea que a la elegida... Son elegidos técnicamente, sí. O sea que... Buen trabajo por la parte. Pero se acercó un enjambre y tendremos que irnos... A tomar por culo de aquí. Más bien ya. Ahí te voy a dejar aquí. Tú puedes subir cuando quieras. El resto... Espero no haberme perdido a ningún zombie. Pero lo vamos a comprobar ya. Quiera yo o no. No queda nadie por ahí. Vale, fantástico. Pues vamos a correr. Apretar el culo y vamos para adelante. Y sigo tomando las coberturas aunque no me haga falta. Pero es costumbre. Tú quédate aquí. Aquí estás muy... Aquí estás muy bonita. No puedes llegar ahí en un solo turno. Me da igual. Pero... Cuantas más acciones hace la gente, más se cansan. Y si se cansan es malo. Estos zombies han aparecido... Muy, muy lejos. Han aparecido en cuenca. O sea que... Me da igual. Vámonos todos de aquí ya. Incluido a tú también. Y el zombie este... Que hay algunos zombies que no son malos. Son simplemente... Parte del decorao. Gente que se convirtió... O está en ello. Pero podemos faltar ese respeto muchísimo haciendo esto. Uf. Y se convirtió en Chocapic. Oye, llegamos todos, ¿verdad? No me he entusiasmado, ¿no? Vale. Pero cuando se te gasta la stamina es malo, básicamente. Aparte, es lo que activa el cansancio. Lo de tener que esperar misiones. Todo el enjambre viene hacia nosotros. No podemos defender esta posición mucho tiempo. Outrider a Avenger. ¿Dónde diablos está nuestra salida? Ya digo, tenemos que empezar a hablar de... Traer a la Avenger a sitios... Un poquito menos enrevesados. La otra calle estaba despejada. La otra calle estaba despejada. Amistad han hecho las paces. Ahora devolver la casa, traidor. Lástima que a esta técnicamente no la hemos matado. Y se nos ha llevado nuestro platal Mox. Buen trabajo equipo, misión cumplida. Y con el mínimo de bajas posibles. Parece ser que estamos obteniendo ayuda de estas nuevas facciones. Me gustaría ver algunas de sus armas y sus pertrechos, si tenemos tiempo. ¿No te has dado cuenta de que han secuestrado a uno? ¿Nadie? ¿No? Ok, misión perfecta. Buen trabajo equipo. José Luis Moreno, francotirador. Bien, supongo. ¿Tú? Granadero. Tenías cara de granadero. Debes en la barba. ¿Otro granadero? Se ha puesto de moda. Y otro francotirador. ¿Sabéis que hay más clases, verdad, gente? ¿No? ¿Nadie? Ahora. El cansancio va unido a la voluntad. Así que cuando la gente está cansándose en medio de las misiones. Es más probable que te controlen mentalmente. ¿Y eso? Eso definitivamente es malo. Que es la otra cosa que hace el cansancio. Por cierto, todos estos estarán reventados porque esta misión... Otra cosa no, pero larga un rato. Ahora, Dragunova, en toda esta misión has matado a un zombie. He usado más de infiltradora que otra cosa, pero es que al fin y al cabo es para lo que se acaba usando. Si la mecánica no fuera 50% y luego 80%... Pero es que es ridículo esos porcentajes. De todas formas, enseguida se vuelven mucho más útiles estos soldados. Enseguidísima. Que ya han sido súper útiles. Uno puede atacar dos veces en el mismo turno... Y tirarse cuerpo a cuerpo, acercar a la gente y sacarles de las coberturas y de todo. Y esta es completamente invisible y la capa de vez en cuando hace cosas raras que me estoy fijando aquí. Así que todo ventajas están bien. Pero ahora tenemos... Una ejecución eficiente y sin bajas. Cualquier día podría estar al frente de los segadores, comandante. Bien hecho. Eh, eh... Tú tampoco has visto que se han llevado a prata al MOX. Sabemos que no os lleváis bien las dos facciones, pero hombre, te está un poco feo. ¿No? Racismo espacial. Tenemos 80 datos, un científico... Y lo que es más... ¿Ves el coste de tus acciones? ¿Tus soldados comprenden realmente qué los aguarda? ¡Sed testigos! Que conste nada. Lo de hacer carteles publicitarios lo hicimos nosotros primero. Pero ellos también saben. Cuando capturan a alguien... Nos sacan... Algo con el comandante infunde más confianza que cualquier discurso. El cartelito. ¿Qué forma de romper... El ambiente, por amor de Dios, jefe central? Podríamos hablar con nuestros amigos de la resistencia. Si nos desplegamos en una operación encubierta... Podrían ayudarnos a descubrir dónde retienen a nuestro soldado cautivo. Gracias por enviar personal de apoyo adicional para ayudarme, comandante. Me aseguraré de que sea útil. Nos han regalado a la Elena Dragunova. Puede que hayamos elegido distintas formas de resistencia. Pero los nuestros luchan por un mismo motivo. Por el mundo que una vez conocimos. Juntos acabaremos con esta ocupación. O moriremos en el intento. Fantástico. No, en serio, de verdad. Tengo puesta la opción de reducir los consejos de la gente, ¿no? Santa madre de Dios. ¿Dónde se miraba eso? ¿Dónde se miraba eso? ¿Por qué de...? ¡Buah! Es ridículo. ¿Lo tengo marcado? ¿Por qué lo tengo marcado? Es que son muy coñazos. De todas formas, aunque lo desmarque, que yo recuerde, las... Ya decía yo, las... Algunas de las conversaciones se mantienen todavía. Y cuando terminas misión, las cosas que aparecen en las charlas del... Tío este de Advent siguen saliendo y esas cosas. O sea que... Desactivar la narración ambiental, honestamente, no sé para qué sirve. Pero algunas charlas las cortan. Porque es que se pasan un montón, se pasan un millón. Pero ahora tenemos un científico, que también es gratuito, porque esta misión era 100% obligatoria. Pero ahora tenemos... A una bonita... Dragunova. Mírala. Uuuuh... Con la chaqueta esta, que mola bastante. Pero bueno, una cosa antes de terminar... Aunque voy a guardar antes de que se me olvide... Que... Dios sabe lo que puede ocurrir. Es que va a haber escena. Ya lo sabía yo. Sería tan fácil. ¿Qué? Me alegra verte, hermana. ¡Carnayas! ¡Conteneos! O se os convendrá. No. Nos han llamado a los tres a la vez. Algo ha cambiado. En eso estamos de acuerdo. El campo de batalla ha cambiado. Nuestros amos nos necesitan. Una vez más. A mí me parece que tienen miedo. ¿Cómo queréis aprobar este lugar con tu maldita lengua? Oh, me atrevo. Nuestros Etene. Cada uno de vosotros tiene nuestra fuerza. Cada uno de vosotros tiene nuestra sabiduría. De todas vuestras creaciones, sois las más prodigiosas. Vuestra tarea era sencilla. Soberter a todos aquellos que se oponen a nuestro grandioso plan. Nos habéis complacido. Hasta ahora. Acabamos de un spoiler. Hemos perdido el recurso más importante. Nos lo robaron ante la mayoría de los más fuertes de los muestros. Qué gran decepción. Creía que erais los más fuertes. Arrgancia. Resistencia. Habéis caminado entre los humanos demasiado tiempo. Estáis corrompidas. Estos se suelen recuperar. Pero tal vez... Podáis ganaros... Vuestra redención. Tal vez... Todos... Podáis reviniros. Os aguardo a una gran batalla. Nuestro precioso tiempo en este mundo toca a su fin. Pero no hace falta abandonarlo completamente tras nuestra marcha. Uno de vosotros... Estará listo para reivindicar este mundo como propio. Uno de vosotros... Será digno. Uno de vosotros... Uno de vosotros... Atestad el que suponga nuestra voluntad. El que lo consiga tendrá nuestro favor eterno. Los demás... Sois los elegidos. No nos vayáis. Ahora... Una cosa... Los... Comandante. Acabamos de trabar contacto con una nueva facción de la resistencia conocida como los Segadores. Son muy escurridizos, pero este es su cuartel general. Podemos escanear el lugar para empezar a beneficiarnos de esta nueva cooperación. Así que es el comandante. Dragunova me habló muy bien de usted y del resto del equipo. Y eso no suele pasar, créame. Todos son bienvenidos. Admito que me preocupaba esa alianza suya. Por lo que he oído, capturaron a ese guerrillero, Mox, por proteger a uno de los míos. Los Segadores tienen buena memoria, comandante. Cumpliremos nuestra parte del trato. Vol, cambio y corto. Ya, nadie más. No, fantástico. Pero la gente que juegue directamente a la guerra de los elegidos esta, sin haber jugado XCOM 2. El anciano ha mostrado un par de spoilers en las imágenes que muestra. Una es lo de Mandrelova, pero es que otra es del final del juego. Pero bueno, tampoco es realmente muy importante. Pero espero que definitivamente en el XCOM 3 hagan algo con lo que muestran al final del juego. Molaría bastante. Pero bueno, eso es un asunto para otro día. La voz del elegido la han cambiado también. No hablaba en la misión final. Los elegidos, no, perdón. Los dioses. ¿Por qué se me olvida el nombre de los... Ancianos? No, es un nombre raro. Ancianos. Pero bueno. Lo que quiero decir con todo esto es que ahora somos amiguitos de los segadores. Y nuestra base... No es nuestra base, es la suya. Tu senacidad podría convertirse en tu perdición, comandante. Si quieres combatir conmigo, espero que estés realmente listo para igualar mis habilidades. Pero sí. Ahora Jefe Central nos va a estar hablando aquí. El de la Resistencia nos va a estar hablando aquí. Los elegidos de vez en cuando también, porque por qué no nos van a estar hablando aquí. Esto es un cachondeo. No tenemos una radio privada o algo así. Algún canal privado de radio. Porque aquí nos va a estar dando el coñazo hasta el apuntador. Pero ¿sabes qué? Voy a... Ya que queda... 0,5 segundos de tiempo para conseguir a estos reclutas, los voy a dejar conseguidos. Y guardo y lo dejamos aquí. Pero mira qué bonita. La... Asesina. Por ahí en el mapa. Básicamente, los elegidos tienen una zona de influencia. Representados por estos iconos. Y... Jack Robinson... Jack Robinson... Sauna... Como se quiera pronunciar esto, es lo que lo he dicho mal. Kennedy... Bienvenidos. Puede que se sea o puede que no. Y mira, suministros por ahí. Luego los investigaré si eso. Pero tiene una área de influencia. Cada misión. Cada misión que hagas en una zona de estas, tiene una probabilidad de que de forma aleatoria aparezca el elegido. A decir, hey, ¿qué hacéis? ¿Os molesta mucho si vengo a golismear? Y a desaparecer y a aparecer de la nada y a dejar inconsciente a vuestros soldados de vez en cuando. Nada, supongo que no. Aparte de las cosas que tuviera la misión inicialmente. Así que eso es bueno. Al principio son bastante, bastante molestos. Un poquito estomagantes. No... Entienden las cosas cuando se les dicen. Cuando le dices... Oye, es que a lo mejor hoy no me apetecía que aparecieras en la misión. Dicen... Nah, si solamente vente, vente al bar. Si que es lo peor. Venga. Una más. Una ronda más. Y así, toda la noche y efectivamente luego por la mañana, estás... Reventado. Y no puedes hacer nada. Nada más que porque está la elegida. Que es muchísimo, muy pesada. Y no entiende las cosas cuando se le dicen. Y... Y eso. Va a aparecer de vez en cuando y va a ser entretenido. Así que eso. Yo mientras seguiré guardando, solo porque sí. Y nada. Lo dejamos por hoy. Y el próximo día, más elegidos por ahí dando por saco. Y ahora pueden aparecer de forma aleatoria. Y eso es entretenido. Y... Puedo construir una cosa. Antes de nada. Esto me lo podéis haber puesto cuando ha salido Volk diciendo sus cosas hablando. No ahora. Si no le llego a dar aquí, no me acuerdo que tengo la instalación. No he construido nada aquí porque estaba esperando a esto. Porque esto es importante. El anillo de la asistencia es obligatorio. Si no la primera instalación que construye es la segunda. Pero no más tarde. Es súper extra mega necesaria. Comenzaremos las obras de la nueva instalación de inmediato, comandante. Sí, sí, sí. Lo que quieras. Porque en esa instalación te reúnes. Con... Las nuevas facciones. Con los representantes de las nuevas facciones. Con el Volk este que está... En la sala de trofeos. Ahí todo orgulloso. No sé muy bien haciendo qué. Pero... Según la conversación que hemos tenido antes... Probablemente comérselos... A los alienígenas. Oye... Cada... Hay que salir del paso como se pueda. ¿Tú has visto alguna vaca desde que han invadido la tierra los alienígenas? Porque yo no. Así que eso. Las hamburguesas ya sabemos con qué lo hacen. No, realmente no. Pero... De todas formas es una pregunta que hacerse. Puede o puede que no que con gente humana. Pero bueno, sí. Lo que quiero decir con todo esto es que ya... Ya sí que lo dejamos para el próximo día. X con dos guardos de Chosen. Con más elegidos. Muchos más elegidos. En los peores momentos van a aparecer. Qué tíos. De verdad. Qué cachondos que son. Nada más que golismear ahí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? Y nada más que dando el coñazo. Pero bueno. Que sí. Ahora sí. Nos vemos el próximo día. En X con dos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.